Estamos listos con todos los detalles del pronóstico del tiempo, continúan los cambios importantes en el termómetro, pero que les parece si vemos la temperatura actual en el centro de Monterrey, marcando los 23 grados en tiros, un viento a los 14 kilómetros por hora, la humedad alrededor del 31% y la presión atmosférica marcando los 1031 milibares. Bueno, ¿cuáles son los cambios importantes para el día de hoy? No tenemos precipitación de lluvia, pero podemos observar que son días muy agradables, por la mañana tenemos mínimas de 13 grados, durante el día es cuando sube la temperatura entre los 22 grados para esta tarde, 22 y 23, pero por la noche vuelve a bajar el termómetro un poco, bajas a los 19 grados en este bonito inicio de fin de semana, en este viernes, podemos observar que para el día de mañana tendremos una temperatura mínima muy fresca por la mañana de 12 grados. temperatura de 21 grados como máxima, estos sí serán días muy nublados para toda la próxima semana, bueno, podemos observar a detalle como para el día sábado tendremos una mínima de 12 grados, máxima de 21, para el día domingo mínima de 14, máxima de 25, día lunes y martes vemos como el termómetro está en incremento, tendremos temperaturas entre los 27 y 29 grados, bueno, serán días muy padres para pasarla con toda la familia, y bueno, podemos observar como serán días muy nublados, pero eso sí, será el termómetro muy cálido, bueno, podemos observar como el frente frío número 42 desaparece del territorio nacional, es por eso que serán días muy cálidos, este frente frío se lleva y arrastra todas las temperaturas y es por eso que serán días muy agradables para toda esta semana, y bueno, hasta aquí mi detalle con el pronóstico del tiempo, nos vemos en un ratito más y continuamos del otro lado del estudio con Vivi y Mónica.